Hola, vamos a ver la clínica de los caninos incluidos. La manifestación clínica más frecuente es la ausencia del canino permanente y la presencia del temporal en boca en mayores de 13-14 años. En la imagen clínica vemos que no hay canino inferior permanente y que está el canino temporal en boca. En la radiografía se observa el canino permanente incluido. La presencia del canino temporal no es la causa de la inclusión del canino definitivo, sino una consecuencia. Se pueden producir alteraciones mecánicas como desplazamiento de dientes adyacentes consecuencia de la presión mecánica. Aquí vemos un incisivo lateral desviado y rotado hacia vestibular por la presión mecánica de un canino incluido sobre la raíz del incisivo lateral. O la reabsorción radicular de los dientes vecinos, sobre todo del incisivo lateral, provocada por el canino permanente incluido. Aquí vemos un caso con dos caninos incluidos que han reabsorbido los ápices de los incisivos laterales y vemos las raíces reabsorbidas. Incluso podemos encontrar problemas infecciosos como la infección del saco pericoronario del canino por su inclusión parcial que permite el paso de gérmenes de la cavidad oral al interior o por la propagación de una infección apical o una infección periodontal de un diente adyacente. Como consecuencia de un canino incluido, se pueden producir una celulitis odontógena, un absceso palatino o una osteomilitis maxilar. ¡Gracias!